muy buenas a todos soy jorge de apokin bien en este vídeo os vamos a enseñar os voy a enseñar la impresora para imprimir las tapas traseras de los móviles vale esto funciona con cualquier plote de hidrogel de la marca apokin vale y la configuración es muy sencilla vale en apokin vale vendemos la impresora junto con el recambio vale que componen pues de las láminas de impresión la lámina que se pone encima de hidrogel y el cartucho de tinta vale esto se genera luego lo que es el kit completo por separado del consumible vale vamos por partes lo primero la impresora lo que tenemos que hacer sacar la impresora vale la impresora con el cargador en la otra caja viene el consumible de la tinta y las láminas de impresión vale bueno lo primero vamos a conectar la máquina a la corriente esta es la bandeja alimentadora del papel vale después os iré enseñando cómo se tiene que ir utilizando las láminas y demás vale bueno primero conectamos la impresora la corriente eléctrica como veis es una impresora muy compacta muy reducida vale este es el alimentador de papel tenemos que ponerlo así vale que hace como como si fuese un punto de apoyo y esto va aquí dentro ya estaría por así decirlo lo que es la impresora montada vale lo único que tenemos que hacer es poner el cartucho de tinta vale esto es el cartucho de tinta vale viene con una espátula después viene el hidrogel vale que se pone encima del papel para darle resistencia a la calidad de impresión vale esto es el hidrogel después os enseñaré el proceso vale aquí tenemos los papeles de impresión lo que es el papel de foto vale y por último aquí tenemos nuestra base vale que nos va a ayudar luego una vez que está impreso a meterlo en el clóter y hacer el corte vale bueno quitamos esto por un lado y este es el cartucho de tinta vale viene preparado el kit de consumibles viene preparado para 36 impresiones porque viene con 36 juegos de de papeles de impresión vale abrimos la tapa lateral vale y metemos es de una de una única posición vale lo metemos vale hasta el fondo vale cerramos la tapa y ya está vale la impresora para encenderla es aquí vale y luego tenemos atrás un botón vale que lo que va a hacer es activar la conexión wifi vale esto lo vamos a ver ahora después perfecto con esto vale hemos terminado que es lo que tenemos que hacer ahora bien los papeles de foto vale vienen con una capa con una película protectora vale que tenemos que quitarla que es lo que tenemos que hacer lo primero quitar esta parte de aquí vale se ve que está como partida lo primero que hacemos es quitarla vale quitamos esto lo tiramos y luego el papel de impresión vale tiene una película que hay que quitarla vale perfecto la parte de abajo es mate y la parte donde va la impresión es brillo que es lo que tenemos que hacer meter el papel en la impresora abrimos el alimentador y metemos el papel tal que si vale es muy importante de que sólo se puede meter un papel a la vez en el alimentador cerramos y lo volvemos a introducir perfecto esta máquina por el momento está esta modalidad de impresión sólo está disponible por el momento en versiones android vale con la nueva versión de la aplicación que podéis descargar en el enlace que tenemos en el support center de apokin.es perfecto vamos a hacer el paso de la configuración de la impresora con el móvil que es lo que tenemos que hacer cuando tenemos ya nuestra aplicación actualizada vale nos vamos a la aplicación vale conectamos el móvil con la impresora con el plotter de hidrogel vale y después nos vamos a ajustes y en la parte de parámetros generales vale tenemos que asegurarnos de que está la opción correcta de impresora de sublimación de tinta perfecto como está activada nos vamos ya a elegir nuestro corte vale vamos a elegir en nuestro caso vamos a hacer la prueba con un opo elegimos el modelo reno 6 perfecto nos vamos a la opción de espalda que son para los cortes traseros y elegimos el corte vale tenemos aquí la opción de impresión y send vale tenemos que elegir la primera opción de impresión tenemos aquí diferentes opciones y lo primero que tenemos que hacer es subir nuestra fotografía vale vamos a subir pues por ejemplo el gato confirmamos y lo subimos aquí podemos mover la imagen podemos ampliar reducir hasta que quede en la posición que nosotros queremos vale pues por ejemplo para no cortarle al gatito las los ojos o por ejemplo lo dejamos así vale perfecto una vez que tenemos hecho esto lo que tenemos que hacer es irnos a la opción de impresión vale y ahora mismo no nos va a dejar conectarnos a la máquina vale porque a la impresora porque no está por conectada en modo vinculación la impresora tiene atrás un botón vale que tenemos que pulsar para que se para que entre en modo vinculación con pulsarle una vez en la parte frontal empezará a parpadear vale hasta que queda totalmente fija vale nos podemos ir a configurarlo vale que lo que tenemos que hacer como la impresora no está conectada a nuestro móvil nos vamos a ajustes del móvil y nos aparecerá una red wifi vale foto printer en el caso de la primera configuración tenéis que poner la contraseña del 1 al 8 vale seguido 1 2 3 4 5 6 7 8 en nuestro caso como ya la tenemos guardada no nos va a pedir la contraseña vale le damos a conectar y como la impresora no tiene internet nos va a decir de que el móvil no tiene conexión a internet que si queremos cambiarnos a otra red que tenga internet le damos a rechazar de momento el móvil durante el periodo que 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 tarda de que hace el proceso de impresión vale nos quedamos sin internet de forma temporal perfecto nos vamos de nuevo a la impresora vale y aquí ya nos aparece la impresora nos aparecerán diferentes opciones con elegir la primera suficiente vale ya nos dice de que ya está conectada que es el siguiente paso ya directamente nos vamos a imprimir vale y se está transmitiendo desde el móvil a la impresora el diseño vale tardará aproximadamente unos 15 segundos en transmitirse el diseño y la propia impresora y automáticamente empezará a imprimir perfecto con el móvil esta parte nos podemos ya de momento olvidar qué es lo que va a hacer ya la impresora coger el papel y empezar a imprimir y es súper curioso porque va a hacer cuatro pasadas vale va imprimiendo por capas primero empieza a imprimir el color amarillo luego el rojo luego el azul y luego por último le meten una capa de imprimación para dar más tonalidad a los a los colores vale así hasta que termina mientras tanto tenemos que tener preparada nuestra base de apoyo de corte vale que es esta esta base es reutilizable vale tenemos que ir dejando la preparada vale esta lámina siempre viene con el kit del consumible con el cartucho de tinta y las láminas de impresión y el hidrogel vale y esta es la parte del hidrogel perfecto ya está terminando que es lo que tenemos que hacer ahora una vez que termina lo que tenemos que hacer quitamos ya podemos ir preparándolo vale tenemos que pegar esto encima de la fotografía vale podemos hacerlo simplemente semana lo centramos a mano ponemos esa primera parte y después lo que tenemos que hacer con un con ayuda de una espátula vale es ir poniendo la lámina encima de la fotografía así qué hacemos después quitamos el adhesivo del papel de foto y lo que tenemos que hacer es ponerlo encima de nuestro papel día es este lo ponemos así ayudamos centrarnos y con la espátula lo dejamos recto vale después esta parte se introducen al plotter de hidrogel así y luego con nuestro móvil o nuestro caso dependiendo va se puede hacer de diferentes formas en la máquina podemos elegir el corte o bien en el móvil darle a la opción de corte vale automáticamente la impresora ya empieza a cortar el diseño acorde a lo que hemos cortado vale de esa forma nos queda el dibujo centrado en la impresión para que luego una vez que quitamos la pegatina lo podemos pegar al móvil bien una vez ha terminado retiramos el vinilo ya impreso como si fuese una propia pegatina vale lo retiramos sin miedo esto después lo quitaremos y ya tenemos nuestro sticker para pegar a la parte trasera del móvil centramos el objetivo de la cámara este proceso hay que hacerlo a mano centramos y luego con ayuda de la espátula lo pegamos y de esta forma quedaría la tapa trasera de nuestro móvil personalizado con la foto del cliente que queramos en nuestro caso la mejor combinación en estos casos es poner una funda transparente en la parte trasera vale es muy importante de que esta etiqueta esta pegatina no se puede pegar a la parte trasera de una funda porque porque se despegaría vale pero en cambio si ponemos una funda transparente encima vale aseguramos de que se ve el diseño total de la impresión con mucha durabilidad vale este es el proceso para personalizar con la impresora nueva y un plotter de hidrogel de apokin gracias por ver el vídeo gracias 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 gracias